Forbes lanzó un listado de las celebridades mejor pagadas del mundo, lo cual deja en claro que es un momento ideal para ser famoso. Estas 100 celebridades mejor pagadas obtuvieron una combinación de 6,300 MDD antes de impuestos en los últimos 12 meses, un 22% más que el año pasado, 11 superestrellas cruzaron el umbral de los 100 MDD, más del doble del número de los últimos dos años combinados. De acuerdo con Forbes, estas son las estrellas más caras del planeta. Floyd Mayweather encabeza la clasificación con 285 MDD en ganancias antes de impuestos, casi por completo con la fuerza de su pelea de agosto de 2017 frente a su compañero de lista Conor McGregor. George Clooney ocupa el segundo lugar con 239 MDD, la mayor parte proveniente de la compra del gigante de licores Casamigos, la compañía de tequila que cofundó, que le ofrece la mejor adquisición anual de su carrera, o la de cualquier actor. La celebridad deportada, Kylie Jenner, recado 166.5 MDD para reclamar el lugar. Las 147 MDD de la Juez Judi Scheindlin Liubakan en el puesto. La lista Celebrity 100 clasifica a las figuras del entretenimiento de todo el mundo usando sus ganancias antes de impuestos desde el 1 de junio de 2017 hasta el 1 de junio de 2018, antes de deducir las tarifas para los gerentes, abogados y agentes. Las estimaciones se basan en números de Nielsen, Polestar, IMDB, Soundscan, NP de Bookscan y Comscore, así como en entrevistas con expertos de la industria e incluso con las estrellas mismas. En las últimas dos décadas, más de 700 actores, actrices, músicos y otras estrellas han aparecido en la lista, acumulando un total de 80,000 MDD en ganancias. Los miembros de la lista de este año representan a 17 países, EU, Reino Unido, Barbados, Portugal, Irlanda, Brasil, Argentina, Australia, Suiza, Canadá, China, México, Colombia, Alemania, España, Grecia e India. Más adelante este año, ella probablemente tomará el título que alguna vez tuvieron Mark Zuckerberg y Bill Gates, la multimillonaria más joven del mundo que se hizo a sí misma. Al igual que, The Rock Genera ha aprovechado las redes sociales para comercializar sus productos a un público gigantesco, más de 110 millones de seguidores solo en Instagram. Estas son las 20 celebridades mejor pagadas de 2018. Floyd Mayweather, edad, 41, valor, 285 MDD, categoría, Atleta York, Sklovan, edad, 57, valor, 239 MDD, categoría, actor Kylie Jenner, edad, 20, valor, 166,5 MDD, categoría, personalidad Judy Seinlin, edad, 75, valor, 147 MDD, categoría, personalidad Dwayne Johnson, edad, 46, valor, 124 MDD, MDD, categoría, actores U2, valor, 118 MDD, categoría, músicos Coldplay, valor, 115,5 MDD, categoría, músicos Lionel Messi, edad, 31, valor, 111 MDD, categoría, atletas Ed Serra, edad, 27, valor, 110 MDD, categoría, músicos Cristiano Ronaldo, edad, 33, valor, 108 MDD, categoría, atletas Bruno Mars, edad, 32, valor, 100 MDD, categoría, músicos Conor M.C. Gregor, edad, 30, valor, 90 MDD, categoría, atletas Neymar, edad, 26, valor, 90 MDD, categoría, atletas Oward, externe, edad, 64, valor, 90 MDD, categoría, personalidades Helen de Géneres, edad, 60, valor, 87,5 MDD, categoría, personalidades Justin Viver, edad, 24, valor, 83,5 MDD, categoría, músicos Katy Perry, edad, 33, valor, 83 MDD, categoría, músicos Robert Downey Jr., edad, 53, valor, 80 MDD, categorías, actores, lista completa aquí en L.